Vamos a reanudar la conferencia 222, segunda parte de noticias. Habrá una tercera, probablemente mañana, pero vamos ya sin más dilación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero vamos a ver ahora, iniciando toda esta temática, la parte de la creación de Dios. Y algo que sigue sorprendiendo, revelan la principal diferencia entre los cerebros masculinos y femeninos. Mirad qué nos dice. Según un reciente estudio, los cerebros masculinos y femeninos funcionan de manera diferente a nivel molecular en el hipocampo. Este descubrimiento supone un gran avance en la medicina, ya que se podrían comenzar a recetar determinados fármacos en función del sexo del paciente, si es hombre o si es mujer. Evidentemente, algo aquí va a servir, como nos lo están determinando en este artículo, básicamente para la industria farmacéutica, para intentar sanar personas. Desde luego, todo esto será también un buen negocio. Pero aparte de esto, hay algo que empieza a circular por nuestra mente cuando vemos este tipo de noticias. Si hay un cerebro masculino y uno femenino, que están hechos distintos, porque a través de estas pruebas han podido determinar que hay un cierto tipo de fármacos que funcionan en cerebros de la mujer, pero no en el del hombre. ¿Qué sucede entonces cuando hay personas que dicen que son hombres, pero tienen otro sentido sexual o mujeres totalmente también al revés? Es un planteamiento a tener en cuenta, porque si hay hombre y mujer definidos en cuestión de cerebro, hay un grave problema. Quiere decir que algo no termina de funcionar en algunos de estos cerebros que estén cuerpos para tener tendencias distintas a lo que están hechos, a como fueron originados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente no entraba en el plan de Dios que la gente fuera con personas de su mismo sexo, por supuesto. Hay una alteración en algo. Y si hay una alteración, quizás puede haber una solución, ¿no? Ya sé que esto una vez más va a traer polémica, pero ¿qué se puede desprender sino de todo esto? Dios hizo hombre y mujer y cada uno con su tendencia. Algo ha pasado para que esas cosas se hayan distorsionado. Pues bien, otro aspecto de la creación de Dios. Uno de los animales más raros del planeta reaparece por primera vez en 30 años. Y ya veis qué tipo de animal. Le llaman el fósil viviente, porque es sumamente difícil de poder encontrar. Apareció en los años 80. Ha vuelto a aparecer ahora. Pero ya veis su forma tan extraña. Qué coloridos. Es un animal que vive en profundidades marinas impresionantes. Y esta vez lo han podido volver a ver. Curiosa su forma. Curiosa su forma de vida también, donde tiene su hábitat. Pero una vez más, la creación de Dios es sumamente diversa. Y nos da que pensar también que cuando se habla de animales que se cuentan como entre los prehistóricos, cómo aún ahora siguen estando vivos. ¿Qué sucede con la evolución en estos casos? Es para pensar, ¿no? Pues hablando sobre evolución, creación o evolución. Atención al artículo que vamos a ver ahora. No es un artículo hecho por mí ni por nadie que no sea científico. Sino que es precisamente de un científico que afirma que los humanos descienden de Adán y Eva. Claro, automáticamente al decir que un científico habla de Adán y Eva, muchos otros pueden pensar, este es un científico que se le ha ido la cabeza. Es un fanático religioso que quiere hacer pasar por la ciencia su creencia. Pero vamos a ver qué nos cuenta, porque quizás hay que cambiar unos ciertos parámetros que esta sociedad nos está estableciendo. Nuevas evidencias modernas en el campo de la genética confirman las enseñanzas de la Biblia que todos los humanos descienden de una pareja original creada por Dios. La doctora Georgia Purdom ha realizado investigaciones y ha escrito numerosos artículos. Su último trabajo, La genética de Adán y Eva, examina el relato del Génesis desde los orígenes de la perspectiva de la humanidad, desde la perspectiva de la genética. Uno de los debates más importantes en el cristianismo hoy y en diversos círculos de la sociedad es si Adán y Eva realmente existieron o solo son mitos. Ya sabéis que la Iglesia Católica, por ejemplo, dice que son mitos. Quienes dicen que hemos evolucionado durante millones de años creen que Adán y Eva no tienen lugar en la historia humana. Sostienen que la ciencia de la genética demuestra que no podemos ser descendientes de solo dos personas, escribió Purdom en un artículo. Purdom afirma que la historia de la existencia de Adán y Eva es imprescindible para una correcta comprensión del Evangelio. Y es verdad, porque si tú suprimes a Adán y Eva, Jesús estaba mintiendo, porque Jesús hace referencia también a Adán, a la creación. Bueno, pues es para pensar, ya solo con eso ya sería para pensar y mucho. Una de las evidencias genéticas más convincentes que Dios crea una pareja humana es la investigación del ADN mitocondrial, realizado por el doctor genetista Nathaniel Jansson, afirma Purdom. Él claramente demuestra que el ancestro femenino común de la humanidad, Eva, vivió en el tiempo bíblico hace varios miles de años. Estos resultados, junto con otras pruebas presentadas en la genética de Adán y Eva, contradicen directamente las afirmaciones de los evolucionistas, dijo Purdom. Este antepasado femenino no pudo haber vivido hace 100.000 o más años, como afirman los evolucionistas. La genética claramente muestra que los humanos y chimpancés no comparten un ancestro común. Hay muchas diferencias en su ADN que debilita completamente la posibilidad de antepasados comunes hace solo unos pocos millones de años. Purdom dijo que los cristianos deben recibir esta información científica para que puedan defender la fiabilidad de la Biblia, comenzando en Génesis. Purdom es experta en ciencia genética. Tiene un doctorado en genética molecular de la Universidad de Ohio. Ha publicado artículos en diversas revistas científicas, incluyendo la revista de neurociencia y la revista de investigación ósea. Fue profesora de biología y ahora trabaja para el Ministerio Creacionista Respuestas en Génesis. Hay científicos que son creacionistas, científicos de un alto nivel. ¿Por qué hay que creer solo en los evolucionistas? Cuando hay pruebas claras que Dios creó a Dan y Eva, que no hay evolución. Y más, sobre todo, cuando sabemos el origen de la teoría de la evolución, cómo las sociedades secretas estuvieron trabajando para ello y cómo no el Vaticano secundando. En fin, una vez más, la ciencia, la verdadera ciencia, da la razón a la Biblia. Pero cada uno, como siempre, seguirá pensando lo que quiera. Y a veces, por desgracia, no la verdad, sino lo que quieren que sea su propia verdad, que es algo muy distinto muchas veces. Hablando de tiempos tan antiguos, ahora nos vamos a plantear esto. ¿Antediluvianos o postiluvianos? Aquí tenéis las famosas imágenes tan conocidas de la isla de Pascua, que tantas veces habíamos visto solo como esas cabezas asomando. Pero mirad ya la fotografía que vemos al lado de esta enorme cabeza. Es el qué. Lo mismo, pero con cuerpo. Vamos a ver cómo precisamente consiguieron ir desenterrando esas cabezas. A alguien por fin se le ocurrió ir a Rapa Nui y empezar a escarbar. Y darse cuenta que esto, que era lo que siempre veíamos, una cabeza y un poco de hombros, como mucho, terminaban siendo toda una estatua, una escultura tremenda. Ya veis que no son precisamente nada pequeños cuando vemos la comparativa de la cabeza sola de la estatua con este hombre. Es aún el doble prácticamente que él. Pues imaginaos con el cuerpo. Pero hay algo curioso. Cuando se empiezan a desenterrar, aparece que también hay petroglifos. Tienen inscripciones en la espalda que aún no se sabe qué significan. ¿Fue esto del mundo antediluviano? ¿Fue postiluviano? Ya sabes que los postiluvianos también eran gigantes. Después fueron bajando en estatura, en potencia. Pero evidentemente, cuando salieron los hijos de Noé y sus descendientes, seguían siendo gigantes. ¿Cuándo hicieron esto exactamente? No lo sabemos. Pero una vez más, nos damos cuenta que todo lo que se decía de que esas cabezas, si podían ser transportadas de cierto modo, levantadas, pues ahora hay que añadir toda esta cuestión. Todo un cuerpo. Muy pesado, evidentemente. Todo esto es piedra. Mirad cómo se estaban haciendo fotografías precisamente con estos aparatos. donde van determinando y estudiando estos petroglifos. Mirad. Una circunferencia, un círculo. Como un arco iris, algo así, debajo. Otras cosas encima. No sabemos si tarde o temprano darán solución a todo ello. Ya veis que a veces son... Parece como si fuese un delantal atado con lazos, pero que también da un poco la sensación de escritura egipcia. Al mismo tiempo. Tipo jeroglífico. Bueno, pues ya veremos cómo termina todo ello. Mirad en esta comparativa la tremenda altura. Es cierto que son unos, permitidme la expresión, muñecos un poco extraños, como mínimo. Por su forma, por sus características. Pero desde luego siguen sorprendiendo. En fin, aquí hay toda la información, cómo se hizo este trabajo, cómo además han encontrado una serie de herramientas antiguas. Y se da toda la información aquí, acompañada de diversas fotografías, de cuándo estaban haciendo todas estas excavaciones, que aún siguen en ellas, porque ya sabéis que hay muchos repartidos por toda la isla. En fin, veremos qué sorpresas nos va deparando todo esto. Pero una vez más, lo que sí está claro, es que si nos imaginamos que los antiguos eran tontos de remate, vamos muy mal. Porque a ver quién es ahora, en la actualidad, que es capaz de hacer esto, y sin nada, arrastrarlo, ponerlo a un lugar, levantarlo, y tantas cosas más. Cuántas veces no se ha hablado de esto, que incluso decían, han sido cuestión de extraterrestres. Ya sabemos que no han sido extraterrestres, fueron humanos quienes hicieron esto. Que quizás con esto hicieran vislumbres de algo extraterrestre, de seres de otros mundos que teóricamente nos visitaban, y que ya sabemos que no eran extraterrestres, sino demonios haciéndose pasar por ellos, como ahora. No lo sabemos. Todo queda en la especulación. Pero desde luego, los antediluvianos y los postiluvianos, grandes cosas llegaron a hacer. Y quien está haciendo grandes cosas, grandes estragos, es la famosa crisis. España va muy bien, pero, sorpresa, la hucha de las pensiones seguirá reduciéndose en 2016. Ya sabéis que se están dando datos, la economía empieza a funcionar bien en España, parece que hay un repunte, pero algo está aconteciendo. Los presupuestos se van haciendo, pero la hucha de las pensiones va bajando, va descendiendo. La cual cosa quiere decir que veremos de aquí a un tiempo si realmente habrá cobro de pensiones o no. Porque de seguir así, ya veis el gráfico. No es que sea muy halagüeño. Pero esta semana, estos últimos días, básicamente ha acontecido algo que está marcando la pauta de la economía mundial. China sacude los mercados con una devaluación histórica del yuan. Al devaluar su moneda, se ha generado un caos. No ha sido una sola vez, lo han hecho en más de una ocasión, en pocos días. Y esto está creando unas tensiones, dicen, entre China, Estados Unidos, evidentemente también con el resto del mundo económico. Hasta el punto que, por ejemplo, con toda esta situación, también aparece esto. John Kerry. El rechazo del acuerdo nuclear con Irán dañará al dólar. Mirad, es una preocupación por la moneda norteamericana. Por un lado hay lo de China y ahora, por el otro lado, lo de Irán. Se está hablando ya mucho de una situación de malestar del dólar americano. Iremos viendo más informaciones. Esta sobre España, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se dice ahora para España? El crecimiento no se sostiene sin avanzar en las reformas para reducir el paro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, evidentemente, hay que hacer o hay que tomar nuevas medidas en la economía española. Por tanto, básicamente, para la gente ciudadana, que tendrán que apretárseles un poco más, para que la situación se vaya arreglando, teóricamente, la del paro. Que la economía vaya mejor. Como es de esperar, quien va a salir perdiendo siempre es el pueblo. Y mirad, como toda esa situación de China, se hablaba así, de apocalipsis financiero a la vista, crecen las predicciones pesimistas sobre Estados Unidos. Y se hablaba de esa caída de bolsa a nivel mundial. Se temía que esto fuera algo continuado. Los 20 países donde el mercado de valores ya se ha desplomado. Aquí se citan, ya veis, todos ellos. Hay toda una estadística de los distintos países, estas gráficas, como muestran ese desplome. Pero mirad aquí, otoño infernal, el colapso económico inminente que pondrá de rodillas a Europa, Japón y Estados Unidos. Y así van saliendo especialistas que van analizando toda esta situación. Y prácticamente muchos coinciden en que realmente algo se está preparando fuerte. El desplome financiero mundial. Ya hemos visto que, a pesar de todo, después de haber sucedido esto, ha habido un repunte otra vez. Pero esta era la noticia. La bolsa se hunde un 5,1%. Su mayor caída en tres años por las dudas sobre la economía china. Y aún hay más. En la economía china ocurren cosas muy extrañas. Da que pensar cuando ciertos analistas empiezan a decir que suceden cosas extrañas para que eso acontezca. ¿Qué nos están queriendo decir? Que tampoco terminan de entenderlo. Por más explicaciones técnicas que se estén dando a desaceleraciones económicas o tantas otras cosas más, queda un enigma. Mirad, no hay que ser economista para entender que ocurren algunas cosas muy extrañas en la economía china. ¿Quiere decir que alguien está moviendo ciertos hilos para que esto acontezca? Pues bien, da que pensar, ¿verdad? Mientras tanto, ¿qué sucedía? Se derrumba la bolsa de Shanghái al perder más de un 8% en la apertura. Y así eran una tras otra. Ahora, estos últimos días, ha habido este reapunte que parece que las cosas empiezan a resituarse. Pero ya sabéis que hay otros analistas que siguen diciendo cuidado porque ahora es la cuestión aún de verano a la que esto termine. Las cosas pueden volver a cambiar y se puede volver a hundir todo. Sabéis que el pastor David Gates estuvo sacando un vídeo a la luz en el cual hablaba de una información que tenía que a partir de septiembre la economía iría hacia abajo. Bien, pues... Algunos dirán, es un alarmismo, etcétera, etcétera. Os puedo decir que yo he tenido la misma confirmación por parte de su misma fuente. Y me dijeron que en agosto empezarían los problemas económicos. No en septiembre, en agosto. Y así ha sido, en agosto. Y de esto me lo dijeron ya hace unos meses. Ahora he visto que realmente está siendo así. Pero también se me dijo que si no hay nada que lo parara, la cosa seguiría. Y si no, igual la cosa se podría retrasar. Bueno, veremos. Sea como fuere, estemos pendientes de esto. Porque si Dios no hace nada para evitarlo, la economía irá bajando y todo esto evidentemente implicará muchos otros factores. Y la verdad es que después de ver todo el panorama mundial, cómo en un momento todo se tambalea, no podemos esperar muchas cosas halagüeñas. Aunque ya nos gustaría decir, sí, todo irá muy bien hasta... Pero no es el camino. Bueno, las personas que están moviendo los hilos detrás de la economía mundial tienen otros planes. Y algunos hablan de las lunas de sangre. Ya sabéis, esa serie de lunas que aparecen, que se dicen lunas de sangre, que coinciden ahora con festividades judías y que iban a servir para un gran caos, una gran catástrofe mundial, según decían algunos. Y algunos decían que eso se apoyaba en textos bíblicos también. Para nada. Pero bueno, cada uno se monta sus películas a veces, ya veis. Pero sí que es cierto que la información de la que he disponido decían que habían unas segmentaciones de cuatro años en los cuales se iban a ir aplicando una serie de cosas. Ahora habían pasado dos de estas etapas, entrábamos en la tercera y precisamente entrábamos ahora en agosto. Y ahora en agosto es cuando ha sucedido eso. Veremos qué termina aconteciendo. Esto no es una profecía divina. Estos son planes de la gente que está moviendo los hilos, sociedades secretas unidas, al mismísimo Vaticano. Y no estoy abromeando para nada. Y ellos son los que deciden cuándo hacer las cosas. Si Dios no lo para, pronto van a haber graves problemas económicos. Se me habló de la caída del dólar, la caída del euro y la caída de la libra esterlina. Estemos atentos. Porque si Dios no para eso, se acerca a la moneda mundial única. Y ya sabéis lo que eso va a conllevar. Pero bien, una vez dicho todo esto, vamos a entrar en Isaías 17, del 1 al 3, Daniel 11, del 40 al 45. Ya sabéis, esas profecías que hablaban sobre Siria, Damasco, en concreto, pero también toda la situación de Medio Oriente, la que estamos viviendo ahora y la que aún nos queda por vivir. Escrito 2.600 años antes de Cristo, estamos viendo su cumplimiento de pleno. y van apareciendo noticias relacionadas con esa situación. ¿El Estado Islámico planea atentar contra Isabel II? ¿Sucederá? ¿No sucederá? Yo no lo sé. Pero, ¿qué está aconteciendo? Mientras en un lado, Oriente Medio, hay situación de guerra, ¿qué hay en el mundo occidental? Temor por terrorismo. Y así, cada semana, aparece algún tipo de noticia que nos deja impresionados. Ya habéis visto también esta semana como alguien decía que iba a atentar yendo en un tren en Francia y unos norteamericanos que estaban allí lo pudieron parar a tiempo. Fueron condecorados por François Hollande, etcétera, etcétera. Pero la gente vive con temor de que suceda algo más fuerte aún. Y mientras tanto, ¿en Siria qué sucede? Caen más de 50 proyectiles en Damasco dejando numerosos muertos entre ellos civiles. Ya veis, la capital está siendo tocada. ¿Se volverá a repetir la profecía? Hablaba de Damasco, ¿verdad? Pues estemos atentos. Después de ver estas imágenes tan tristes, también hay algo más. Israel se prepara para una posible incursión militar en Siria. Ya puede ser el colofón prácticamente. No sé si llegará a acontecer o no, pero desde luego, la situación está siendo muy, pero que muy tensa. Tan tensa que alguien empieza a hablar también de Tercera Guerra Mundial. Y es este señor que veis aquí. Un ayatolá, Akbar Hashemi Rafsanjani. Está hablando de que puede haber Tercera Guerra Mundial si las cosas siguen así. Porque hay un ascenso del terrorismo. Y además, él responsabiliza a Estados Unidos y a la OTAN de fomentar ese tipo de violencia en Oriente Medio y en el norte de África. Ya veis que opiniones sobre esto hay para todos los gustos. Y algunos dirán esto es una barbaridad, otros no, pero la situación es la que es. O sea, que sigamos pendientes, porque ya sabemos que esta guerra allí no se va a solucionar en breve. Hemos sido advertidos por el gobierno de Estados Unidos, hemos sido advertidos por tantos dirigentes mundiales que esto va a prolongarse, pero no estábamos advertidos por una carta sobre tres guerras mundiales escrita en 1875, cuando aún no había sucedido ni la Primera Guerra Mundial, dos masones luciferanos ya escribieron lo que está aconteciendo ahora allí. Es cierto que la Biblia miles de años antes ya lo estaba describiendo, pero Satanás tenía un propósito y también quería cumplirlo. Y lo está haciendo. Y a través de sus iluminados, nunca mejor dicho, estaba diciendo sus planes, su agenda, y la está poniendo en práctica de lleno. ¿Y por qué Dios lo sigue frenando? Porque si no, ya no sabemos ni cómo estaría todo esto. Por tanto, esas personas que dudan aún de la palabra de Dios, de la Biblia como cierta, que se la lean un poco, que la estudien un poco, y se darán cuenta cómo los han manipulado para que dejen de creer en Dios y creer en la Biblia. Si no fuera por la palabra de Dios, nosotros hace años no hubiésemos podido decir que todo esto acontecería. Y ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Pues da que pensar esto. Apartado para ciencia y tecnología. Ya sabéis que esto también tenía relación con textos bíblicos, ese aumento de la ciencia. Aquí vemos un artículo en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español, y que nos habla que algo se puede poner entre los dientes como un sensor que va a detectar cuando uno fuma o come en exceso. A través del wifi va a mandar la información. Imaginaos hasta qué punto todo esto es ya impresionante. Cómo se nos está mentalizando para ir aceptando cuestiones tecnológicas en nuestro cuerpo. Mientras tanto, algunos se resisten a lo que el mundo en general tiene establecido. Adiós a las gasolineras, un brasileño se inventa una motocicleta que funciona con agua. Y la verdad, dice que puede hacer muchos kilómetros, creo que sí, 500 kilómetros con un solo litro de agua que además podía coger de cualquier lugar sin contaminar para nada. Y ya sabéis que no es la primera persona que hace esto. Hace muchos años, recuerdo en España, un valenciano, si no recuerdo mal, había inventado un motor para coches que iba con agua. Después se acabó, no se oíó nunca más de esto. Supongo que alguien le compró la patente y se acabó. Ya sabéis los intereses que hay detrás. Pero en fin, que estos sistemas existen, no son nuevos, aunque funcionen quizás de modo distinto. Vamos a ver precisamente el vídeo donde este brasileño fabrica esa moto. Bueno, no fabrica esa moto, sino sencillamente la adapta para que, lo habéis visto, arrancar arranca y funcionar funciona. Otra cosa es que interese a ciertos estamentos. La mano invisible. crean un dispositivo que permite manejar objetos moviendo los ojos. Un investigador ruso ha logrado crear un dispositivo sencillo y barato que permitirá dar instrucciones a otros dispositivos con el movimiento de los ojos. Dar la luz en casa o escribir textos en computadoras será posible en un abrir y cerrar de ojos por medio de esta tecnología con múltiples aplicaciones. Desde luego, es un invento fantástico porque muchas personas con discapacidad funcional les puede ir de maravilla y otros por comodones también, seguro. La NASA pone a prueba un robot que puede trepar como un reptil y aquí lo veis. Una vez más, los robots siguen evolucionando y de modos que nos sorprenden porque además están hechos de un modo impresionante a través de algo parecido a unos pelos que está puesto en sus extremos y que le hace que pueda llegar a subir y bajar tranquilamente. Imaginaos todo esto de aquí a un tiempo ante ciertas situaciones. Dicen que puede ser muy práctico para muchas cosas incluso para trabajar en el espacio. Pero si ese sorprendía, mirad este. El robot humanoide de Google se entrena para ser más hábil que los humanos. Ya hemos estado mostrando veces, muchas veces, como hay estos robots humanoides que cada vez son más perfectos, más parecidos a nosotros. Pero si hasta ahora los podíamos ver en cierto tipo de superficies, ahora lo que nos quedamos ya impresionados es cuando vamos a ver que este robot de un metro ochenta y dos, unos cuatro centímetros más alto que yo, ciento cincuenta kilos, eso sí, bastante más que yo. Y es capaz de hacer lo que ahora vais a llegar a ver, una movilidad, un equilibrio extraordinario. Vamos a verlo. Estamos viendo cómo continuamente están evolucionando. Estamos viendo que son capaces prácticamente de imitar a un ser humano. son capaces de subir cuestas, de ir por lugares pedregosos, incluso por hielo. Ya habíamos visto otros vídeos donde eran capaces de mantener el equilibrio. Hemos visto también cómo antes había un tipo de robot que parecía más un animal que era capaz de abrir una puerta. Pero todo esto da que pensar. Porque si sabemos que la persecución final sobre el pueblo de Dios, los que guardan el sábado, va a ser lo peor que jamás ha habido en la historia respecto a persecuciones religiosas, superando la Inquisición y tantas cosas más. ¿Qué quiere decir esto? Pues da que pensar. Quizás habrá más que seres humanos yendo detrás de otros seres humanos. No sé si será así o no. Pero ya sabéis que este tipo de tecnología básicamente no solo se va a utilizar para intentar salvar alguna vida, sino siempre será para desarrollo militar y quizás para otras cosas. que pronto podremos llegar a comprobar incluso. Sea como fuere, la ciencia está avanzando y eso es indudable. Estudiante Israelí diseña robot postal. Ya veis, con una sola rueda este artilugio mantiene el equilibrio a través de los sistemas que tiene. Y ahora hablan de que lo que van a conseguir es que lleven una serie de paquetes de distintas medidas o pesos y al haber distintas escalas de este tipo de robot van a ser los transportistas del futuro de relativamente pequeños paquetes. O sea que la lista del paro se irá incrementando porque habrá mensajeros que desaparecerán del mapa si esto termina siendo algo también real, finalmente. pero ya veis si hace un tiempo pudimos mostrar cómo a través de drones también llevaban ya paquetes ahora también ya solo falta añadir esto. En fin, aquí habrá gente que sí, tendrán que buscar otro empleo, seguro. Apartado para Latinoamérica. Ya vemos aquí la bandera de la República de El Salvador con esa famosa pirámide precisamente allí en medio, ¿verdad? Entre otras cosas. El Salvador, 125 muertos violentas en 72 horas. Ya sabéis que Centroamérica es un foco de problemas graves. No es el único país que lo está pasando mal. Centroamérica tiene varios países, pero El Salvador ya veis su situación. Es un país caracterizado porque muchas personas tuvieron que emigrar de allí debido a la guerra. Un país de poca población, pero ahora se vuelven a encontrar con una situación totalmente nefasta. ¿Por qué? Ya sabéis, puede haber muchas explicaciones oficiales, pero nosotros sabíamos que Latinoamérica iba a ser desestabilizada. Centroamérica en concreto. ¿Habrá más? Pues estemos atentos. Guerras y rumores de guerras. Jesús nos advirtió de esto, pero aún no era el fin. Y esta semana también Corea del Norte ordenó la alerta de guerra contra Corea del Sur. Finalmente han negociado y parece que la cosa se ha apaciguado, pero Japón ya estaba también preparando su estamento militar por si acaso. En fin, guerras y rumores de guerras. Pero otra profecía que se sigue cumpliendo, animales muertos. Vamos a mostrar solo algunos porque han habido más. Las profecías nos hablaban de ello. Al fin de los tiempos iba a acontecer esto. Los animales morirían, incluso hasta los peces del mar. La tierra quedará enlutada. Pues bien, mirad, aparecen miles de peces muertos en un río cercano a la planta explosionada en China. Pero son miles y hay grandes cantidades como veis aquí. Pero ya os digo, han habido más en distintos lugares. Solo para haceros un leve resumen, lo que estaba profetizado sigue cumpliéndose y muchas veces no tienen ni la más menor idea de por qué acontecen. Pero había más profecías que nos hablaba que como en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, la corrupción, en todos los ámbitos, incluso la moral, esta semana ha sucedido algo también interesante. Vamos a ver un vídeo que nos va a contar algo. Ya veis que a veces las cosas se cuentan solo con imágenes, no hacen falta palabras. Se habla de familias, todo parece en escenas cotidianas y también la última porque está siendo cada vez más cotidiano donde vemos a una pareja que no son de sexos distintos sino dos varones con un niño en brazos. ¿Qué está queriendo decir esto? Pues que hemos de empezar a aceptar todas estas cosas porque si no serás un retrógrado. Y es que es curioso porque la misma situación que se vivían los tiempos de Sodoma, Gomorra, antes del diluvio también, se está repitiendo y la profecía nos decía que esos tiempos volverían y ahora estamos de lleno en ellos. Este anuncio impactó y alguien me lo envió precisamente para que lo viera diciendo mira que sutileza cómo lo ponen pero también aquí en Cataluña en la televisión TV3 estaba haciendo un anuncio hace unos pocos días en los cuales se hablaba de las distintas formas de familia por decirlo de algún modo y aparecieron también pues parejas homosexuales y si alguien dice algo al respecto como algo malo o pueden sentirse ofendidos por cualquier cosa así pueden ser denunciados incluso y ese anuncio lo motivaba la Generalitat de Cataluña por tanto ya veis ahora al hablar de estos temas pueden haber problemas por eso hemos de aclarar siempre que cada uno decide lo que quiere hacer con su vida pero que esto no era el propósito de Dios ni de casualidad a alguien le interesó que las cosas cambiaran y alguien lo está poniendo en práctica continuamente para que sea cada vez más así y todo esto en definitiva a unos podrá gustar a otros no pero lo que está claro es que estaba profetizado que esto acontecería al fin de los días justo antes de la segunda venida de Jesús que iría en aumento pero un aumento espectacular y lo estamos viviendo por tanto todas esas personas que pueden gustarles o no gustarles es igual a todos hay que decirles lo mismo la situación es que estaba escrito que cuando eso aconteciera poco tiempo después Jesús volvería ¿por qué? porque según la palabra de Dios se llegaría a un clímax de seis mil años en el cual precisamente en esos últimos tiempos se llegaría otra vez a los tiempos anteriores en el cual Dios tuvo que poner punto y final a través de un diluvio ahora no va a haber un diluvio universal sino que va a haber algo definitivo que va a acabar con todo después habrá más historias porque la historia va a continuar pero cuando Jesús viene se pone punto y final a las cosas que no deberían ser que no deberían acontecer jamás pero por causa del diablo tantas desgracias hemos vivido y tantas aún vamos a vivir mirad también esto los hackers publican los datos robados del sitio de infieles Isley Madison una vez más se ha destapado que a través de esta página había millones de personas inscritas para adulterio sencillamente para adulterio eran personas casadas que quedaban para adulterar sencillamente esto supongo que sin que se enterase precisamente el cónyuge pero ahora estos datos se han destapado y muchas personas se sienten horrorizadas ha habido algún incluso algún personaje mediático que se ha disculpado públicamente a su pareja porque estaba inscrito en ese lugar ¿qué quiere decir esto? si millones de personas se apuntan a esto a adulterar ¿por qué sí? ¿qué está sucediendo? pues que una vez más como en los días del diluvio como en los días de Noé la situación sigue siendo clara muchas cosas se llevan a escondidas pero tarde o temprano todo sale a la luz y la situación está siendo la que estaba profetizada en la palabra de Dios como también que habría grandes desgracias y cada vez más lluvias e inundaciones solo expondría alguna fuertes lluvias dejan al menos cuatro muertos y más de mil de damnificados en Chile en otros países ha acontecido también tifones al menos cuatro muertos deja el poderoso tifón su dolor tras su paso por Taiwán y así ha habido desgracias numerosas ¿qué está pasando? solo es cuestiones de cambios climáticos que dicen y ya está estábamos advertidos que en el último tiempo habría grandes desgracias y esto solo es la punta del iceberg de lo que tiene que venir en verdad y la gente aún piensa en hacer sus planes sus propósitos en esta vida para tantos y tantos años si nos quedan 16 años de estar aquí ¿no deberíamos coger ya otro concepto? Jesús vuelve en el año 2031 ¿a qué viene? estar pensando en querer hacer tantos planes en esta tierra cuando nuestros propósitos deberían estar ya puestos nuestros pensamientos en el cielo y hablando de cosas celestiales vamos a hablar de algo que va vinculado a ello pero totalmente para lo contrario el Vaticano viaje papal a Turín venerando la sábana santa aquí tenemos precisamente al papa cuando va a venerar la sábana santa esto sucedió el 21 de junio que ya sabéis esa sábana de lino que muestra la imagen como nos dice aquí de un hombre con marcas físicas propias de la crucifixión y allí estuvo el papa orando frente a ese sudario ¿sabéis? la iglesia católica dice que no reconoce oficialmente que sea la sábana el lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo en la tumba pero por si acaso al menos ya se ponen allí delante y lo veneran sí lo veneran a tal punto que veremos como precisamente hasta el papa hace algo más que sentarse delante haciendo meditación una oración o a saber que hacía vamos a ver el vídeo donde el papa francisco rey ya habéis visto no sólo se sienta a teóricamente orar en silencio sino que después hace algo más va andando y toca hasta donde llega después es antigua si eso para ellos no es el lienzo tan especial que dicen de Jesús porque hace todo eso viene a ser una adoración de imágenes la verdad es que deberían planteárselo porque no se pueden adorar imágenes y menos una imagen así pues nada vamos a seguir viendo aún más cosas pontificado breve hemos oído hablar muchas veces de que el papa mismo hacía referencia que tendría un pontificado breve pues en el jubileo del papa francisco palabra y vida del arzobispo de barcelona aparece esto el papa tiene el presentimiento de que su pontificado será breve y quizá por eso imprime un ritmo acelerado a su misión os dais cuenta si lo dice hasta el arzobispo de barcelona es que realmente podemos esperar que sea así que sea un pontificado breve va a suceder algo que rompa la prolongación de su tiempo como papa no lo sabemos pero parece ser que nos están advirtiendo continuamente de esto y si esto sucede evidentemente va a haber otro cambio más más intenso incluso viaje papal a turín que había detrás de todo esto ecumenismo y mirad porque esto fue impresionante el papa francisco pide perdón por persecución de protestantes valdenses en el siglo 15 ya sabéis él el mismo papa es descendiente de esos valdenses los valdenses eran los señores que vivían en el piamonte en la zona entre italia suiza básicamente y que seguían a un señor que se llamaba pedro baldo y pedro baldo al igual que todos los llamados valdenses no seguían en verdad esa gente a pedro baldo sino a la creencia y la creencia es que eran contrarios al papado porque ellos aceptaban sólo el sábado como el día de dios no el domingo fueron de esos pocos fieles que seguían guardando el sábado a través de los siglos a pesar de la evolución que tuvo el cristianismo con el catolicismo puesto por en medio y esos pocos fieles fueron masacrados ¿sabéis la historia de los valdenses? hay vídeos que los podéis encontrar por internet donde veréis cómo ellos eran gente que tuvieron que retirarse a lo más alejado de las montañas tenían una escuela donde a los niños los educaban y salían con porciones escritas de la palabra de dios ya sabéis que la biblia estaba prohibida si alguien era encontrado con una biblia o con un fragmento de la biblia era ejecutado ¿y qué hacían ellos? ¿se escondían acaso? se hicieron mercaderes iban a los centros de comercio a los mercados ofrecían su gran perla ese conocimiento de la palabra de dios y como era de esperar la mayor parte de veces habían delatores que los traicionaban ¿y qué hacían? denunciarlos ¿y qué acontecía después? evidentemente ejecución y la mayor parte de valdenses murieron todos y sabían los chicos que cuando crecían saldrían a dar el evangelio incluso en esos momentos tan difíciles donde la iglesia católica ataba y desataba como le placía y no por orden de dios precisamente con esa cuestión que se inventan de que Pedro etcétera etcétera mal aplicando el texto ¿y qué sucedía? sabían que se iban de allí del Piamonte pero sabían que lo más fácil es que ya no regresarían jamás y así fueron muriendo uno tras otro y quedaron algunos quedaron algunos hubo una masacre especialmente en una cueva donde ellos se reunían los sábados a alabar al Señor y les hicieron un fuego en la entrada solo había una entrada que servía también para salida y fueron saliendo con ese humo uno a uno de ellos mientras les iban cortando la cabeza eso fue una de las masacres más impresionantes por creencia que ha habido en la historia y de algunos de ellos que quedaron posteriormente aceptaron guardar el domingo para no ser masacrados y precisamente debido a esa claudicación fue saliendo generación tras generación de valdenses que ya aceptaron guardar el domingo no el sábado y en definitiva estaban yendo por derroteros que sus ancestros no querían y después de ellos sale el propio papa actuado curioso pero ahora el papa francisco dice reconocer precisamente esos momentos de persecución que dice solo persecución eran masacres absolutas y que pide perdón ahora de valdenses hay unos 30.000 más o menos en todo el mundo y sabéis cuando empieza a hablar habla de un modo muy conciliador todos estos artículos nos están dando detalles distintos uno de otro vale la pena que detengáis estas lecturas en vuestros hogares y los leáis porque veréis frases que se van diciendo de un sitio a otro que van complementando todo este panorama y nos damos cuenta de un modo impresionante que lo que buscan es la unidad entre unos y otros unidad ecumenismo para variar aquí tenéis una de las imágenes cuando además al papa se le regala una biblia ¿por qué? porque el papa fue precisamente hasta la iglesia valdense y no solo fue allí a sentarse sino que también se le dio la palabra es fuerte que en un lugar protestante se le dio la palabra al papa sabiendo lo que significa esto bíblicamente quiere decir que sus dirigentes ya están bueno ya os lo podéis imaginar como están para llegar a este punto pero no solo los dirigentes sino los feligreses que van allí y aplauden incluso es curioso que se le diese al papa una biblia cuando precisamente los papas eran los que perseguían las biblias solo las querían en los monasterios y quien tuviese una biblia se le acababa la historia y ahora en ese acto conciliador de pedirse perdón evidentemente aquí tenéis la imagen cuando sucede todo esto todo esto da que pensar algo se estaba preparando y era intentar que esas iglesias reformadas que son miembros de la comunión mundial de iglesias reformadas tuviesen ese encuentro ya definitivo poco a poco que se ha ido trabajando para conseguir ese ecumenismo con el catolicismo si antes era todo esto un movimiento hereje y excomulgado por la iglesia católica ahora dicen que son sencillamente ya mártires mártires cómo están cambiando las cosas cómo están cambiando el lenguaje cómo están cambiándolo todo para hacer sucumbir a los protestantes y cada vez más se están añadiendo a esta trampa mortal y sus feligreses que por desgracia tampoco saben de historia y tampoco conocen la profecía bíblica que nos advertía de lo que ahora están haciendo precisamente hace miles de años que estábamos advertidos que harían esta jugada maestra para llevar otra vez al engaño y volver a dominar el mundo y no se dan cuenta y luego si alguien denuncia el ecumenismo y esas maniobras que está haciendo el papado junto a los protestantes y demás resulta que son los malos de la película por decir que todo esto no es bueno ojalá la gente estudiara las biblias y la historia por sí mismos y se darían cuenta que esto no es ningún cuento sino que es la realidad y esto va a llevar precisamente sí al fin del mundo tal como lo oís al fin del mundo pues bien hay frases que son impresionantes me las voy a ir saltando pero pensad que sobre todo buscan lo que ellos llaman la fraternidad que en definitiva no es otra cosa que el ecumenismo no importa la verdad importa estar unidos vamos creo que esto a Dios alguien piensa que le puede hacer gracia no importa la verdad vamos a ver precisamente este vídeo la visita y el meeting en esa iglesia evangélica valdense no vamos a ver el vídeo entero que es de una hora o más de duración vamos a ver solo unos pequeños fragmentos para que os hagáis una noción de qué aconteció allí bien ya veis aplausos tras aplausos tras aplausos una biblia del año 1532 o una réplica de ella entregada al papa a ese representante de los mismos que mataron a Baldo que mataron a tantos de esos mártires valdenses que se ahora levantaron la cabeza y viesen cómo los están vendiendo madre mía la verdad es que nos damos cuenta cómo todo el mundo protestante está sucumbiendo cada vez más a ese ecumenismo realmente los feligreses por desconocer la historia pero sobre todo por desconocer el texto de la palabra de Dios las profecías están sucumbiendo de lleno a ese gran engaño y aún no se ha consumado pero ya estamos viendo cómo todos cada vez más están cayendo en esas garras y aún veremos más cosas encuentro con las familias en Filadelfia familia y evangelización igual a domingo el Vaticano presenta el instrumentum laboris para el sínodo de la familia es un documento de 80 páginas y serviría de guía para el trabajo que se desarrollará del 5 al 24 de octubre aún no ha acontecido pero por qué sucede todo esto familia trabajo y qué va acompañado de todo ello domingo como día de reposo para todos comunidad familiar por tanto unidad de la sociedad unidad de qué del mundo y qué va a acontecer antes de octubre luego lo vamos a ver el papa irá a Estados Unidos y algo va a suceder allí iremos viendo mientras tanto el cantante Juanes actuará frente al papa en Filadelfia ya veis que los famosos ¿qué hacen? pues añadirse a la fiesta Andrea Bocelli la orquesta de Filadelfia es el encuentro mundial de las familias es algo que va a ser muy sonado muy sonado realmente tan sonado que hasta los que suenan que son los cantantes van allí sí Juanes que ha hecho canciones medio de protesta y bueno también estará allí ¿por qué interesa que vaya gente así? gente mediática pues para ir promoviendo cada vez más todo y ahora vais a ver un vídeo donde Filadelfia espera dos millones de personas durante la visita del papa no son pocos adelante ¿y qué sucede? ¿para dos días? bueno ya lo dicen si fuera para dos días sería un despilfarro bueno realmente yo no sé quién va a pagar eso evidentemente lo que está claro es que es una siembra y esa siembra esperan que produzca sus frutos y los va a producir seguro no os quepa duda de ello porque la profecía nos advertía de esto a través de la moral el Vaticano volverá a coger el poder en el mundo si alguien tiene dudas que lea los escritos de Ellen White de los años 1800 y algo hasta 1900 y pico y veréis como precisamente se estaba diciendo con toda claridad lo que ponían los textos bíblicos para que lo entendiéramos todos y ahora estamos viviendo que esas profecías se están cumpliendo delante nuestro hay una imagen que no sé si os habéis dado cuenta salían gente de coro mientras iban andando iban cantando y ha habido una escena donde se mostraba algo delante de ellos esto ¿qué veis aquí? evidentemente la forma piramidal con la cúpula arriba con el ojo iluminado en la cresta para variar nos están llevando a ese nuevo orden mundial y con qué emblemas con qué símbolos los de siempre para variar y la gente va a estos lugares y no se está dando cuenta que las imágenes los posicionamientos tantas cosas que se muestran les están dando un mensaje para que les vaya entrando y no se dan ni cuenta eso sí sencillamente nos están delatando quién está detrás de todos estos movimientos y evidentemente no es Dios encíclica llamamiento a una nueva civilización pronto si Dios quiere vamos a hablar de lleno de esta nueva encíclica del Papa la vamos a analizar muchísimo y vamos a ver muchas cosas al respecto y la verdad es que después de ver eso difícilmente veremos todo el resto de situaciones que vengan a partir de ahora del mismo modo y ya lo entenderéis por qué la primera vez en el New York Times el primer milagro del Papa Francisco es que el New York Times no sólo haya dedicado espacio al tema sino que juzgue valiosa la encíclica comenta el Wall Street Journal y tan valiosa porque hablan de que esta encíclica con ese ecologismo es algo que era totalmente necesario y que el Papa ha sido muy valiente lanzando adelante todo esto es de un valor tremendo pues ya nos podemos ir preparando porque esta encíclica es la que va a llevarnos al clímax de la historia de la humanidad ¿sí? que no os lo creéis esperad cuando ahora pronto esta misma semana si Dios quiere presentemos en varias temáticas esta situación de lo que trata la encíclica porque no os podréis quedar indiferentes nunca más Filadelfia encuentro con las familias ecumenismo con un mormón y un rabino ¿creías que acaso hablar de familias era sólo cuestión de católicos? no aquí iba a ir a alguien más y mirad cuando se presenta esa jornada mundial de la familia que se celebrará en Estados Unidos donde evidentemente participará el Papa allí se regalarían unas 200.000 copias del evangelio para La Habana Marsella Hanoi Sydney Kinshasa ¿quién hay junto a todo esto? participarán también de las conferencias un mormón y un rabino quienes indicarán la importancia que la familia tiene entre sus fieles ¿os dais cuenta cómo participar de esos eventos que claro dices es malo hablar de la familia es malo decir que las familias estén unidas y funcionen correctamente ¿verdad que no? pero es que resulta que lo bueno lo que es 99% bueno aparentemente todo lleva incrustado algo que es ese 1% que pasa prácticamente desapercibido y es el tema del domingo sí pero mientras a través de todo ese engranaje que han montado al respecto mormones y rabinos también se añaden a la fiesta nunca mejor dicho a la fiesta y ya iremos viendo más cosas aquí tenéis el viaje papal a Estados Unidos hay todo el programa ya sabéis que antes de ir a Estados Unidos primero ¿dónde va? a Cuba y Cuba ya veis ha conseguido hacer el cambio y lo está haciendo progresivamente que tanto se esperaba por parte del mundo occidental el punto quien se lo ha notado el Papa pero mírate esto llegamos a la programación para Estados Unidos el miércoles 23 y estad atentos a esos días porque esos días tienen el cumplimiento en algo que veréis cuando tratemos el tema de la encíclica ceremonia de bienvenida en el jardín sur de la Casa Blanca donde el Santo Padre pronunciará un discurso y efectuará una visita de cortesía al presidente de Estados Unidos después va a hacer más cosas el jueves 24 visitará el Congreso de los Estados Unidos y pronunciará un discurso acabado el cual se trasladará al centro caritativo de la parroquia de San Patricio y se reunirá con las personas sin hogar ya estamos viendo dos cosas impresionantes primero evidentemente va a ver al presidente de los Estados Unidos pero que hace después pronunciar un discurso en el Congreso pero no termina aquí la cuestión el viernes por la mañana el Santo Padre pronunciará un discurso en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York luego seguirá haciendo más cosas participará en un encuentro interreligioso en el Memorial Ground Zero ¿dónde? ya sabéis donde estaban las torres gemelas ¿qué quiere decir esto? pues una vez más un ecumenismo a través de algo que es un sentimiento y que ya sabemos todo lo que aconteció con el 11S ¿verdad? si tenéis dudas mirad las primeras conferencias de la serie El Gran Engaño precisamente donde en el año 2006 estuvimos tratando todo esto después hará algo más visitará la escuela Nuestra Señora Reina de Los Ángeles y se reunirá con las familias de inmigrantes en Harlem ¿os dais cuenta? ¿quién empieza a pulular por ahí? inmigrantes ¿y qué está sucediendo ahora en la actualidad con el tema de inmigración? básicamente muchos ¿por qué? en Estados Unidos para intentar buscar una nueva vida estamos viendo países latinoamericanos que lo están pasando mal ¿qué buscan? superarse poder vivir mejor no tener problemas con gente narcotraficante con violencias con asaltantes con tantas cosas más ¿qué van a hacer? inmigrar hacia Estados Unidos ¿qué es lo que está pasando? un control absoluto quieren pararlo no pueden y mientras tanto el Vaticano está alzando su voz diciendo que los emigrantes deben ser tratados evidentemente como personas y que hay que hacer algo para solucionar esa cuestión ¿quién está subiendo básicamente de Latinoamérica hacia Estados Unidos? gente católica sí hay protestantes pero básicamente son católicos si toda esta gente se les da al final lo que buscan ¿qué va a suceder en las votaciones? ¿a quién van a apoyar? evidentemente el catolicismo tendrá mucho más peso porque el catolicismo y la gente de la moral también de la política estarán trabajando juntos con el resto de protestantes pero al mismo tiempo que está sucediendo en otras partes del mundo estamos viendo en el Mediterráneo continuamente muertes a montones de migrantes que están escapando por guerras de Siria de otros países del Medio Oriente otros que también salen a buscarse la vida porque están pasándolo mal allí y aquí creen que van a obtener quien sabe qué algunos lo consiguen otros no y otros muchos ya veis se mueren en el intento y todo esto ¿por qué está sucediendo ahora todo a la vez? ¿a alguien le interesa que eso suceda para poder dar una solución moral a todo esto y que quede como el líder supremo de la moral mundial y como consecuencia a todo el mundo le rinda tributo porque lo que va a hacer en definitiva ¿qué es? buscar aparentemente el bien del mundo y si hay gente de todas partes en todas partes ¿qué implica? que hace falta regular esto ¿esto qué quiere decir? que hace falta una ley para todas las naciones nos damos cuenta cómo todo está siendo cada vez para ir a algo supranacional por encima de cualquier estado pues estemos atentos a lo que irá aconteciendo allí mirad también lo que sucede el sábado 26 por la tarde participará en un encuentro por la libertad religiosa con la comunidad hispana y otros inmigrantes en el centro comercial independencia en Filadelfia luego asistirá a la fiesta de las familias y a la vigilia de oración etcétera libertad religiosa ¿quién está abogando más que nadie por la libertad religiosa? aparentemente el papado ¿no? el papa mismo pues se está ganando todos los puntos en todos los ámbitos y esto implicará lo que ya está aconteciendo que tantas otras religiones se estén uniendo a él al papado en definitiva porque ven que esto es algo que es muy bueno y si tú dices que esto no es bueno pues mal vas a ir porque irás contra todo un sistema que se quiere establecer y por tanto ¿qué va a pasar contigo? si denuncias que detrás de esto hay una maniobra preparada para ir contra el pueblo de Dios que guarde el sábado pues ya lo podéis imaginar ¿no? y cuántos incluso que guardan el sábado van a ir a esos lugares a predicar a favor de la familia incluso ¿sabéis que hay gente que va a ir a ese lugar de alguna denominación como los propios adventistas que guardan el sábado a repartir toda una serie de material por esa zona antes de que vaya el papa también bajo el mismo tema ojalá se den cuenta que no sólo hay que hablar de esto sino que hay que denunciar el por qué se va a hacer eso y qué están preparando al respecto ¿lo harán? me encantaría que fuera así pero no sé si lo harán el papa pide reunirse con migrantes centroamericanos en Estados Unidos de América evidentemente se está buscando esto el papa va allí por algo más que politiqueos va por algo más que por la familia va para conseguir ganarse al mundo entero y lo va a hacer claro que lo va a hacer ya veis en este artículo de la Cator y Herald gran apuesta evangélica del papa una imagen que también es una instantánea de esas que no tiene desperdicio el papa junto a un pastor evangélico y tantos evangélicos pentecostales se supone porque son los que suelen alzar las manos invocando en oración pidiendo bendiciones oración por el papa que poca historia saben y que poca profecía saben y que pocos saben de lo que se está maniobrando porque están desconociendo sus biblias están desconociendo datos y están desconociendo investigación que no para demostrar que todo se está fraguando delante nuestro cuando hablemos de la encíclica vamos a mostrar cosas que no van a dejar indiferentes para nada vais a ver datos escritos registrados desde hace tiempo que no bueno mejor que me pare aquí porque cuando lo veáis por vosotros mismos lo tendréis más que claro todo este artículo se habla del proceso que el catolicismo está haciendo el papado está haciendo especialmente el papa para irse ganando a todo el mundo protestante con muchas cosas de las que hemos mostrado ya a lo largo de estas 600 conferencias y realmente cuando ves todos estos pasos te das cuenta que queda poco para que el gran engaño se consume filadelfia acoge una exposición sobre tesoros bíblicos interesante en ese lugar también van a ver esto lo que va a atraer también a gente de todos los ámbitos religiosos sobre todo por supuesto y mirad que más sucede en eeuu perdón 100 mujeres marcharán 100 millas para pedir al papa que interceda por los inmigrantes los activistas pedirán a francisco que use su autoridad moral para exigir dignidad y justicia para estas personas me estoy inventando algo de que van a conseguir el poder a través de la moral bueno pues si tenéis dudas al respecto esperad un poco tiempo más y veréis como todo esto se va a consumar delante vuestro católicos hispanos lanzan una campaña en redes sociales para dar la bienvenida al papa el objetivo primordial es desarrollar una vía de comunicación donde los hispanos puedan compartir su alegría su fe su amor y el entusiasmo que sienten con motivo de la visita papal a eeuu y así se va creando todo ese ambiente ya habéis visto antes que es precisamente el evento que va a mover más masas en eeuu de la historia no es poca cosa ahora hagamos un poco también de un retroceso hace unos días sobre el viaje papal a ecuador bolivia y paraguay porque el papa estuvo en estos lugares y mirad ya como se iba preparando también todo a poco de su visita en paraguay ya es furor una historieta sobre el papa mirad hecho en cómic claro esto a quien atrae sobre todo la gente joven ¿no? ecuador una emisión postal para conmemorar la visita del papa francisco también haciendo sellos y empezamos con el tema ya de regalos ¿qué regalos le hizo el papa francisco al presidente de ecuador? pues sí habían regalos de varias índoles pero algo que no podía faltar como era de esperar le entregó dos documentos la exhortación apostólica evangelii gaudium y la encíclica laudato laudato sí si la evangelii gaudium era lo que tienen que hacer los políticos a nivel mundial o sea la agenda papal que tienen que establecer en cada país la encíclica laudato sí va a ser la consumación a todos los movimientos anteriores que ha hecho el vaticano de un modo espectacular y estos regalitos ahora supongo que ya serán los característicos cuando el papa se encuentre con alguien evangelii gaudium sí pero la encíclica laudato sí no va a quedar muy lejos de todo ello vamos a ver algo también sobre María Francisco visita a María antes de partir hacia América Latina una vez más va a la basílica de Santa María la mayor donde va a pedirle a Satanás perdón a la virgen dice aquí por este viaje apostólico en América Latina líder moral texto completo de presidente Rafael Correa la llegada del papa Ecuador da todo un discurso evidentemente alabando mucho al papa y llega a decir usted como un gigante moral para creyentes y no creyentes que es un invento mío lo de que el papa va a conseguir a través de la moral el poder absoluto o el papado lo estamos viendo por todos lados como todo apunta a lo mismo la profecía delante nuestro ¿aún queréis más? pues sí aún tendremos más en ese maravilloso regalo que usted ha dado la humanidad su encíclica laudato sí nos dice que la política no debe someterse a la economía y que necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida especialmente de la vida humana la encíclica laudato sí no sólo es política sino que es economía es economía y es medio ambiente y es familia y es trabajo y es descanso unidad mundial y un descanso para todos un día de descanso para todos y no va a ser el sábado de Dios precisamente ahora esa iglesia nos la da usted Francisco el primer papa latinoamericano con su mensaje profético que si alguien quisiera callar lo gritarán hasta las piedras bienvenido a su casa santo padre su mensaje profético que si alguien quisiera callar lo gritarán hasta las piedras qué forma de coger palabras de Jesús y aplicarlas tan mal como se puede que desde luego es un mensaje profético lo que está haciendo el papa está clarísimo que sí porque cumple exactamente las profecías del anticristo sí exactamente algo nos están preparando ya va siendo hora de que lo sepamos no al proselitismo Francisco dice Jesús quiere que formemos una gran familia ¿os dais cuenta de cuando utiliza este lenguaje qué nos está queriendo decir? en la misa en el parque del vicentenario el santo padre recuerda la llamada de los cristianos no al proselitismo sino a la evangelización mirad como él diferencia una cosa de otra de un modo claro proselitismo ¿qué es? pues ir anunciar el mensaje a personas de otras creencias o de ninguna creencia y eso él lo separa de evangelización ¿sabéis? a veces uno recuerda los textos bíblicos y lee algo de un prosélito de Antioquía ¿qué quería hacer esto? gente que se había convertido en otros lugares y de otras creencias son prosélitos y ahora el Papa nos dice que no hay que hacer proselitismo sino evangelización porque evangelización quiere decir que hemos cada uno de decir lo mismo prácticamente religiosamente según lo que ellos quieren y a partir de aquí ya está no tiene que haber nada más ni movimientos de uno de aquí para acá ni de acá para allá en cuestión religiosa sino sencillamente eso es evangelizar con el testimonio que todos hemos de ser tan buenos y ya está y todos eso sí cumpliendo un mismo parámetro no al proselitismo o sea que esto que están diciendo ya en más de una ocasión quiere decir que si tú tienes que decir las cosas claras tienes que decir que lo que están haciendo no es evangelización sino que realmente es embaucación engaño tú estarás haciendo cosas que no tocan tú serás un enemigo y vas a ser un enemigo público porque todos querrán andar igual ¿entendéis? no proselitismo si evangelización pues ojalá supieran que evangelizar implica proselitismo para que gente de todos los lugares se conviertan y Dios está preparándose ya un pueblo vengan de donde vengan de la creencia que sea y los está juntando ya porque el tiempo se acaba y si ellos no quieren proselitismo nosotros seguiremos predicando el mensaje para que las personas sigan viendo la verdad y los que sean sinceros acepten al Señor y todo eso con la ayuda de Dios por supuesto los regalos vamos a ver el vídeo del presidente Evo Morales cuando entrega el cóndor de los Andes al Papa Francisco es un reconocimiento espléndido imágenes que no tienen desperdicio le entrega algo sorprendente el símbolo del comunismo la hoz y el martillo con un crucifijo y un Cristo clavado allí y no solo eso la medalla también lleva lo mismo pero después también le hace entrega de un atuendo donde hace relación con el Dios Sol bueno pues ya hemos hablado de todas estas simbologías muchas veces pero hay algo que cuando uno ve en un principio le sorprende un crucifijo puesto en la hoz y el martillo bien ya sabemos que detrás del movimiento bolchevique hubo una serie de intereses no se creó porque sí el comunismo y quién estaba detrás quién lo estuvo financiando y cómo precisamente alguien estaba trabajando de lleno y no solo era cuestión como algunos dicen y piensan que solo era cuestión de K.O. Marx etcétera etcétera también por detrás había una financiación económica que también venía de la familia Rothschild pero por si fuera poco había intereses del mismísimo Vaticano ¿y por qué le regala esto al Papa? habéis visto también que hablaba de la situación de malestar por la salida al mar ese conflicto que hay en esa zona y de una serie de problemas a través de los indígenas de sublevarse ante estas cuestiones y otras históricas ahora iremos viendo algo más homenaje a otro jesuita es lo que en definitiva también se fue a hacer allí vamos a ver el vídeo donde Francisco rinde homenaje al jesuita español Luis Espinal Camps a su llegada a Bolivia vais a ver quién diseñó precisamente ese extraño símbolo que se le regaló al Papa y vais a ver cómo es precisamente un jesuita español que estuvo en ese lugar y que se encargó de hacer movimientos populares ya sabéis el hacer lío que dice el Papa ahora buscando ciertas polémicas en definitiva dicen que para ayudar al pueblo ya sabéis los movimientos que tantas veces hacen los jesuitas y que detrás tienen otras funciones en su mayor parte vamos a ver ya hemos visto un jesuita que fue encargado de buscar tantos favores para Bolivia y que iremos viendo más imágenes mientras como en el billete del dólar también aconteció allí una vez más la estructura piramidal por encima de las cabezas de todos pero también aparecen columnas con espiral y flores de lis mirad si no tal como también están en el Vaticano esas columnas que ya estuvimos tratando que querían indicar y esas flores de lis que tienen que ver todo esto toda esa simbología referencias al templo de Salomón y tantas cosas más que utiliza precisamente quien también las sociedades secretas la masonería bueno pues vamos a ver ahora como también aparece pidiendo perdón el papa se disculpa por los crímenes de la iglesia contra los indígenas de América lo hemos visto con los valdenses ahora con los indígenas de América y claro a muchos esto les encantó y a otros aún les sentó fatal pero mirad que frase utiliza no podemos permitir que ciertos intereses corporativos se impongan les pido en nombre de Dios defender a la madre tierra agregó la madre tierra utilizar estas expresiones es utilizar también en definitiva las expresiones de los pueblos indígenas de ese lugar que tienen esa creencia panteísta del mundo espiritual no de Dios precisamente y utiliza la madre tierra estad atentos a estas palabras porque las vamos a ver repetidas también en otro lugar cuando hablemos sobre la encíclica también dice que señaló que el futuro de la humanidad no está en la mano de las corporaciones algunas potencias o élites sino en la mano de los pueblos lo que debería decir que está en las manos de ellos teóricamente hasta donde Dios permita debemos defender a la madre tierra nuestra casa común está siendo saqueada salvajemente dijo el sumo pontífice que estaba preparando el terreno para laudato sí qué va de esto y ahora vamos a ver el momento en que el Papa pide ese perdón por los crímenes contra los indígenas durante la conquista y una vez más se va a ganar a todo el mundo estamos viendo cómo continuamente el Papa está trabajando en un modo impresionante algunos dicen es que la iglesia está cambiando no lo veis no podéis seguir como si fueseis protestantes del siglo XVIII o del siglo no, no pero es que no se dan cuenta que realmente el papado no cambia que Roma no cambia que sólo utiliza apariencias pero por detrás sigue moviendo hilos es una lástima que tanta gente ignore estas cosas y algunos cuando se les muestra con pruebas siguen sin querer ver y como mucho como algo muy bueno dicen que van a orar por ti para que cambies porque normalmente te van a decir de todo menos guapo hubo un susto vamos a ver un vídeo que es es raro una monja sorprende al Papa en la Catedral de la Paz y de qué modo ahora lo veréis el Papa va andando tiene como un tropiezo y después hay esta monja que sale hacia él y dicen que por cuestión de protocolo en un principio parece asustado y dice no, no, no hasta aquí y la monja se echa atrás empieza a dar las manos la monja después quiere tenderle la mano y finalmente todo parece arreglarse pero hay una serie de protocolos que no pueden romperse y en este caso ya sabéis siempre hay ese temor de que pueda acontecer algo y no sabe quién se le acerca bueno la monja realmente lo sorprendió y ella se quedó un poco también ya lo habéis visto cómo se queda pero ahora vais a ver que a pesar de cualquier situación sigue siendo el mejor político del mundo mirad precisamente el vídeo donde Evo Morales explica el significado del polémico regalo al papa interesante el primer y mejor político del mundo así lo considera Evo Morales y bien ya veis que ha estado hablando del jesuita que murió y bueno fue asesinado y cómo todo esto tiene que ver con el comunismo y que comunismo comunidad todos juntos porque al papa algunos le tachan de marchista comunista marchista le dicen bueno pues porque ya veis hay personas de esos ámbitos que le están secundando totalmente y en Estados Unidos muchas personas de un capitalismo potente hablan de que este papa realmente tiene unas tendencias comunistas preocupantes que va mucho contra el sistema occidental pero ya sabemos que todo esto son formas de hablar para conseguir unos propósitos por desgracia no todo el mundo lo sabe y esa es nuestra misión decirles el por qué el papado está haciendo todo esto funciones de marketing pues una niña paraguaya le pide a francisco que sea su papa en una carta Kiara explica al santo padre que sus padres se encuentran en la cárcel por causa de la droga la pequeña de nueve años podrá saludar al pontífice durante su visita al bañado norte una zona deprimida de asunción y no es lo único que aparece de este modo la emotiva carta de un niño al papa sé que eres más amigo de dios y te pido que me ayudes un niño boliviano de siete años le ha escrito esta carta al papa conmovedora y le pide al santo padre al sumo pontífice ayuda para sacar a su padre de la prisión acusado de un sonado caso de terrorismo por tanto bueno algunos dirán dejad a los niños que se acerquen a mí y el papa tiene esta cualidad que parece ser que los niños se acercan así a él ¿por qué? eso hemos de ver también si hay otras personas detrás moviendo esto o no pero en fin el marketing funciona a todos los niveles y cosas de jesuitas el papa francisco acepta una cruz con la hoz y el martillo de Evo Morales aquí veis el momento en que el papa hace una cara extraña como si no supiera de dónde baja todo esto y luego le explica precisamente lo que aquí veis el regalo más sorprendente sin embargo fue una cruz formada con la hoz y el martillo que es una reproducción de una que hizo el sacerdote jesuita español espinal y a quien el papa homenajeó cerca del lugar donde hallaron su cadáver en 1980 después de ver esto hablan una vez más de la encíclica laudatosi alabado seas con ese contenido ecologista por eso el papa habla de la madre tierra y para consumar todo esto coca el papa francisco consume hoja de coca en su vuelo de ecuador a bolivia y todo esto trajo su revuelo claro era de esperar y el regalo al papa aquí hay toda una historia conozca la historia detrás de la hoz y el martillo que evo morales regaló al papa francisco y nos hablan de cómo precisamente este jesuita era algo más mirad el tallado de una cruz formada con la hoz y el martillo es una reproducción de una que hizo el poeta periodista cineasta y sacerdote jesuita español Luis Espinalcams ya veis que los jesuitas son personas que realmente tienen facultades tremendas para muchas cosas muchos talentos lo que pasa es que a veces los hacen servir de modos que es lógico sirven al papa para eso son jesuitas este es precisamente el lugar donde fue asesinado donde se levanta ese pequeño monumento y aquí lo tenéis siempre apoyando la democracia y las causas sociales en esta foto marcha junto a mineros y gente de la industria fabril boliviana en enero de 1979 era una persona entre movimientos sindicales ya me entendéis ¿no? porque tuvimos hace ya unos años una temática exclusiva sobre los sindicatos titulada los sindicatos en el tiempo del fin la profecía que había sobre ellos y quien estaba detrás de los sindicatos moviéndolo todo el mismísimo Vaticano incluso los sindicatos de porte comunista o socialista en fin era de esperar las cosas se hacen con un objetivo que va mucho más allá de lo que la gente puede percibir en un simple momento y ya lo vamos a dejar aquí con esos cambios en el horizonte de la iglesia mañana si Dios quiere vamos a continuar con esta parte de la temática donde aún veremos cosas y nos iremos introduciendo en otros ámbitos que una vez más no van a tener desperdicio gracias por vuestra atención y hasta pronto que Dios nos iremos y nos iremos y nos iremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.